Bueno, vamos con Roberto López Olvera. Hablando de sapos. ¿Cómo siguen tus vacaciones pagadas, mi querido príncipe del viático? Estás sacándole al día, no 24, sino 48 horas en Los Antros. Mi querido Roberto, tenemos un reporte muy puntual de nuestros camarógrafos. Ojalá que cuando regreses tengas todavía la plaza aquí en la redacción de depósito. ¿De plano? No, no, no. Querido Javier, ¿cómo están, compañeros? Pues los viáticos los estamos estirando como una liga gigantesca. Empezamos gastando los primeros días, pero después hemos ido administrándonos y como los argentinos vamos, de menos a más gastamos poquito y después ya estamos gastando un poquito más de dinero. Y bien dices, Javier, yo creo que cuando regrese no voy a tener la plaza porque ya un puesto directivo me va a quedar un poco chico, ¿no? ¡Exacto, exacto! Ahí está. Y cuando lo obtenga, Javier, te vas a arrepentir de todo lo que le has dicho. ¿A quién sería el primero que correrías de esta mesa, la neta? Sí, 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 ¿a quién? A Poncho que preguntó. Yo que sí, pues yo que sí. A ver. No, no a ninguno, a ninguno, a ninguno de los cuatro porque alguien tiene que trabajar. Exacto, es cierto. A panegrear, Rupert. Sí, sí, sí. Oye, don Robert, me han dicho algunos amigos que regresaron de Qatar que la comida terrible, yo sé que a ti te gusta la fritanga, la torta, la garnacha, etcétera. Sí, no puedo esconder mis gustos suculentos, Javier. Si bien es cierto que todos los días hemos salido a correr después de los enlaces a las seis de la mañana, echamos una proteína y salimos a correr kilómetro y medio porque no aguantamos más. Pero sí, 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 hemos ido a correr. No, no, nadie te lo cree. No, sí, hemos ido a correr, somos de una escuela de correlones por acá. Pero sí, la comida, la verdad es que sí hemos padecido un poco porque extrañamos el taco, extrañamos una muy buena comida mexicana, pero acá hemos encontrado algunos lugares, hemos repetido, comemos todos los días en el mismo lugar para no enfermarnos y para no equivocarnos. ¿Estás obrando bien? Yo siempre obro bien porque soy una persona que piensa siempre en la buena palabra. Bueno, y aparte de las cuestiones digestivas, ¿podrías mostrarnos lo que hiciste allá en Qatar, aparte de tragar? Con mucho gusto, después de meterle digestión a las palabras, vamos a ver esta pieza, preparamos algo que les va a gustar mucho a los argentinos. ¿Por qué? Porque es el camino de la gloria. ¿Cómo es? Aquí lo presentamos para todos ustedes. ¡Olé! La noche en Doha, a unas horas del juego, empezó a tomar tintes albicelestes. Antes de medirse a los Países Bajos, los argentinos arribaban al estadio Lusail con celular en mano, pendientes de lo que estaba ocurriendo con su eterno rival Brasil. Las buenas noticias para ellos llegaban. El empate in extremis de los croatas tenía resonancia aquí. Los penales también y la hazaña croata fue festejada en el USAID. Brasil, Brasil, Argentina, no, Argentina. Encantado de la vida. ¡Vamos, Argentina, carajo! El juego más importante es Argentina. Argentina tenía que hacer lo suyo. Al minuto 80, con ventaja de dos goles, la gente empezó a salir del estadio. No vio venir el empate holandés. El partido se fue a la larga y todos los que se habían salido ya no pudieron entrar. Su premio de consolación, ver el juego en los teléfonos. Así vivieron los penales. Argentina al final logró el pase y no dudaron en festejárselo a los brasileños eliminados. Brasil, porque estaba confiado. Brasil, el bailecito de los otros días se lo comieron hoy. Amigos, amigas, gracias, amigos, amigas. Mira, mira, mira aquí. Felicidades por Argentina, especialmente por Lionel Messi. ¿Qué opinan del parado táctico que puso el técnico Escaloni con esa tremenda manera de llegar a profundidad? La merda, borrepeta. ¡No, no, no! ¿A ti te gusta la escaloneta? ¡Haz correcta, borrepeta! Para así que se vaya a su casa, para así la mata Argentina, guacho. Pero al final entendimos por qué Argentina lo logró. Una ayuda celestial se puso la camiseta de Messi. ¡Haz correcta, borrepeta! ¡Haz correcta, borrepeta! Sí, claro. Y la segunda venida del Señor, ¿no vieron a Jesucristo? ¡No está! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahí está! No está faltando la verdad, está acá, no está faltando la verdad. Ahí está, les cayó durísimo. ¡Qué gran trabajo otra vez! Ustedes también lo sintieron, ustedes también lo sintieron, hasta ya les llegó toda esa gloria. ¡Sin duda! ¡Gracias! Bueno, Roberto, buena pero muy corta tu pieza, muchas gracias y nos vemos. ¡Gracias! ¡No quedó satisfecho! ¡Se dan más ganas! ¡Cortita pero rinconera! ¡Ya, ya, ya! Gracias. Bueno, y ahora, Javier, que es catador de piezas acá en Imagen. Sí, 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 bueno, es que él las conoce bien, pero las prefiere, por lo visto, largas y abundantes. Bueno, OK.